El famoso pintor francés Henry Matisse dialoga por primera vez en un siglo con seis cuadros y cuatro esculturas en una exposición que abre este jueves en el MoMA de Nueva York. El estridente rojo veneciano, elegido por el líder del modernismo para ese cuadro, cubre también la pared de acceso a una galería en la que se recrea su estudio, se ahonda en su trayectoria y se presentan unos descubrimientos recientes. El óleo sobre el lienzo es una enigmática representación de su espacio de trabajo, en la que los muebles apenas están silueteados sobre rojo, mientras aparecen claramente representadas en color y por separado la mayoría de las piezas hoy expuestas, como los retratos de un joven pescador y una mujer desnuda o un plato de cerámica blanca con trazos en azul. Y es que el misterio rodea esta obra desde el principio, ya que sus conservadores descubrieron que inicialmente el pintor había retratado su estudio con colores realistas, pero una vez seco el óleo decidió cubrirlo de rojo con fuertes brochazos, dejando incluso pelos pegados en el proceso. Además de la recreación del estudio, la Pinacoteca recoge el viaje vital del cuadro desde las afueras de París hasta su llegada al MoMA en 1949, un tiempo en el que fue rechazado por la crítica internacional y lució en un club social de Londres antes de ser reconocido como una de las piezas más influyentes del arte moderno.